Si te perdiera Mi estrella me moriría de dolor Si te perdiera Después se amanece la vida entera Si te perdiera Te llevarías los colores de mi vida Me dejarías Sin claridad, sin resplandor Y sin poemas Me moriría de dolor Si te perdiera Después se amanece la vida entera Sería total mi soledad Sería total mi desnudez La de los árboles heridos del otoño Están derrotos en mi alma Y en mis noches Pura escalecha Y el silencio Por respuesta si te nombro Y entre mis ojos No veré tus ojos Solo vacío y soledad Si te perdiera Si te perdiera Si te perdiera Me moriría de dolor Si te perdiera Si te perdiera Después se amanece la vida entera Sería total mi soledad Sería total mi desnudez Sería total mi desnudez La de los árboles heridos del otoño Están derrotos en mi alma Y en mis noches Pura escalecha Y el silencio Por respuesta si te nombro Y entre mis ojos No veré tus ojos Solo vacío y soledad Si te perdiera Si te perdieras Si te perdieras Porque así lo decidieras No sería yo tan solo Quien la vida la perdiera Envolverían para siempre Mil recuerdos Y los sueños que amasamos Con amor la vida entera Se romperían Tantas promesas Hoy gastarías Tanto amor Si te perdieras Si te perdieras Tanto amor Tantas promesas Tantas promesas Te perdieras Tantas promesas